Una producción de Chup. Christopher Uckerman, muchas gracias por aceptar esta cita conmigo. Al contrario, bro. El cereal. Hablamos del cereal justo. Hablamos del azúcar. Sí, del azúcar. ¿Tú crees que realmente el azúcar era tan dañino el cereal antes? Como ahora. Yo creo que le fueron metiendo más ingredientes potentes para los niños. ¿Tú crees que el cereal se volvió más dañino con el tiempo? Yo creo que todos los dulces. Yo me acuerdo que habían dulces que me gustaban de niño. No sé si es mi percepción. Siempre fueron así. Pero azúcar tenían seguro. También la nostalgia es algo bien curioso. Porque siento que nos hace revivir las cosas súper diferentes a como en realidad fueron en su momento. Súper. Te digo, yo cuando comía cereal siempre era leerla. Hasta hoy en día tengo la costumbre de que cuando estoy comiendo a veces y es algo empaquetado, me pongo a ver los ingredientes ahí. O a veces ya hay productos que vienen con la historia de los que empezaron la empresa o este tipo de cosas. Me pongo a leer la historia de los productos. O sea, pero la historia del producto o lees también los ingredientes del producto. Pues ya, ves la caja. Yo creo que es una manía nada más de tener la caja ahí cuando comías cereal, ¿no, tíos? Ya me pasaba que me iba a dormir a la casa de mis mejores amigos. Ajá. Ya sabes que te dejaban tus papás, vas a casa de tus cuates, te emocionabas y en la mañana, papá, desayuno, cereal y cajas. Sí. Todos ahí metidos. Ahora es el iPad, antes era la caja de cereal. Antes te daban una caja de cereal para entretenerte y ahora es un iPad, sí. Sí, y ahora es un iPad. ¿Con qué otros ámbitos de tu vida sientes que eres muy nostálgico? ¿Otras áreas de mi vida? Yo creo que esa etapa con mis cuates de la infancia. Ajá. Con mis cuates de la infancia y amigos que ya no veo, la verdad, que con el tiempo se perdieron, pero eran unas experiencias maravillosas. A mí ir a casa de mis cuates era la emoción de la vida. Ajá. ¿Pero eso era justo antes de que empezaras a actuar o cómo? A la par, güey. A la par. Yo empecé trabajando muy chavo. Sí. Entonces yo iba a la escuela, estudiaba, pero también hacía cosas de trabajo porque me gustaba. Mi madre empezó actuando en algunos proyectos y fue de repente me llevaron a un lugar y dijeron, oye, ¿por qué no metes a actuar? Y ahí empezó toda la historia. Ok. ¿A qué edad fue eso? El primer proyecto que hice fue como a los cuatro años, güey. Ok. A los cuatro años y de ahí fue proyecto tras proyecto. De hecho, empecé en comerciales. Ok. Llegué a hacer comerciales de cereal. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿algún personaje? Pues de aquel elefante que hablábamos. Ah, ok. Ya, 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 ya. El Melvin. Sí, exacto. Y pues de ahí empecé haciendo comerciales, güey. Hasta ya a los doce años que empecé a hacer proyectos ya más formalmente actorales. Ajá. ¿Y en qué momento fue ese switch? Porque me imagino que también los comerciales es como de, ah, bueno, pues de repente me lo llevo y le gusta y así. Pues yo creo que ya fue más bien a los doce años que empecé a como agarrar ese callo y decir, porque empecé, hicieron un proyecto de una serie, digo, en esa época, se llamaba Acapulco Hit, me parece. Y eran puros actores americanos. Y a mí me tocó hacer de un chavito que reparaba coches. Y era como de mafiosos, se les descomponía el coche y yo llegaba, le hablaban y les ayudaba a reparar el coche. Ese fue el primer proyecto actoral que hice, que fue en inglés. Y de ahí ya fueron varios proyectos a partir de ahí. Pero ese fue el primer proyecto realmente actoral. O sea, los doce tuviste como esa claridad de, oye, creo que me quiero dedicar a actuar. Yo creo que sí, sí, porque me gustaba. Sentía que, por ejemplo, había muchos chavitos que son comerciales y pues se ponían a llorar y no querían. Yo siempre fui como con un súper temple y me gustaba. A pesar de que no te cuestionan muchas cosas a esa edad. Sí. Pero yo siempre digo que fue destino, güey. Siempre digo que fue destino. Yo creo que como a los... Incluso antes de Rebelde fue donde realmente me cuestionaba si quería seguir haciendo esto. Ok. Antes de Rebelde ya te cuestionabas si quería seguir actuando. Si quería seguir actuando realmente. Porque siempre me gustó la filosofía. De hecho, quise estudiar. Nunca estudié como tal la carrera de filosofía, pero quería clavarme porque siempre a los 14 años me cuestionaba la creación del universo y todo eso. Ah, una conversación casual. Una conversación bien casual, güey. Que a los 14 años te da ansiedad, güey. Porque dices, puta, ¿de dónde venimos? ¿Quién creó todo este pedo? Ajá. Pero a la par me mantenía muy ocupado del trabajo, güey. Eso me mantenía muy ocupado ya. Y es algo que creo que con el tiempo aprendí a hacer, güey. O sea, tuve mi etapa súper workaholic. Porque era parte de mi esencia, güey. ¿Pero todo esto fue a los 14 años? A los 14 años. O sea, a los 14 años ya tuviste como... A los 12 tuviste la realización de Quiero Ser Actor. Exacto. Y a los 14 era como... ¿Qué pedo del universo? No, a los 14 ya empezó... Tuve muchos temas obsesivos. Ok. Yo tuve TOC desde chavillo, trastorno obsesivo compulsivo. Y yo creo que así me tocó, güey. Así me tocó. Entonces me mantenía distraído el trabajar también, güey. Y como empecé chavito, pues ya era... No trabajaba, güey. Decía, puta, ¿qué estoy haciendo en mi vida, güey? Quiero trabajar, güey. Sí. Hasta que con el tiempo de la madurez ya aprendí como a tomarme mis descansos y ya disfrutar de la vida. Oye, ¿y qué tanto crees como en cosas del alma y ese estilo? Mucho, güey. De hecho, esos eran los cuestionamientos que yo tenía de chavillo. Porque ya había cosas que habían como en la sociedad que yo decía, pero esto no está bien, güey. ¿Por qué? Pues no sé, tal vez hasta las escuelas, lo que nos enseñan. Nunca nos enseñan como ese tema espiritual, ¿no? Como de dónde venimos. Bueno, ya hay como sistemas educativos que empiezan a implementar estos cuestionamientos. Pero antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era matemáticas. ¿Qué tal si no eres bueno en matemáticas? ¿O qué tal si no eres bueno en geografía? No sé. Digo, está bien tener un contexto, ¿no? De todo. De todo. Del conocimiento. Del conocimiento. Pero yo en esa edad sí decía, como que ya me cuestionaba otras cosas. Pero a los 15 años, esos cuestionamientos no hay fondo. Sí, te tiran para abajo. Te tiran para abajo. Entonces, te quedas así como en la ansiedad. Oye, ¿y crees que esos cuestionamientos te venían por empezar en la actuación muy temprano? ¿O te consideras un alma vieja así desde que naciste? Pues yo creo que es un poco de ambas cosas. También creo que trabajar desde chavo también tiene sus cosas, ¿no? Porque creces muy rápido. Entonces, ya estaba con mis... Mientras mis cuates pensaban en qué iban a hacer y divertirse, yo estaba pensando en el llamado del día siguiente. Ajá. Pero creo que, te digo, fue parte del destino porque si no... Te digo, hay chavitos que empiezan a temprana edad y no. Pues un chavito es literal y rebelde. Ahora sí que si no quiere hacer algo, no lo hace, ¿me entiendes? Pero yo en mi caso, pues me gustaba. Ya como pesa en el agua. Entonces, sí creo que era un tema de destino. Pero a la vez siento que la vida también me puso como en este medio. Es un medio también difícil. Es un medio súper superficial. O sea, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, empecé a fusionar estos dos mundos de lo que me gusta, de la filosofía y todo esto, ya mucho más adulto en mis proyectos personales. Tanto los actorales, tanto los musicales, ¿no? De poder escoger más qué es lo que quieres contar y este tipo de cosas. Que esa libertad toma tiempo, ¿no? Toma tiempo también encontrarla. Sí. ¿Y esa libertad, a qué momento llegaste? ¿Después de RBD? Yo creo... Sí, después de RBD. Después de RBD, obviamente, porque es un proyecto muy grande. Ajá. También una sombra muy grande. No en mal, ¿no? Pero también luego me pasaba que sales de ese proyecto y hice una serie ex-mocadabra saliendo de ese proyecto. Y de repente sí era, pues, ganarte al director. Porque dice, este güey viene de rebelde, que es algo muy comercial. Entonces, es ir trazando ese camino con proyecto tras proyecto. Sí, pero... Y esa búsqueda de hacer algo más personal viene porque... Por un sentimiento de, es que ya logré quizás lo más alto en lo comercial que se puede lograr. Una madre que, o sea, tureaba en el mundo y... Sí. Es que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Creo que... Digo, puedes ser parte de un proyecto muy comercial. Sí. Pero después, tal vez te puede llegar... Hay artistas que luego les cuesta trabajo llegar a ese nivel, pero a nivel personal, ¿no? Creo que es un proceso un poco más tardado, güey. Más artesanal, llamémoslo así, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer series. Hubo una etapa en la que también me desconecté varios años, justo como lo platicaba hoy, porque... Pues de venir de acá arriba, toda esa euforia y esa fama, güey, necesitas tierra, güey. Porque te despegas, ¿no? Yo creo que todo artista que toca la fama se va a despegar, güey. No hay ser humano que no se despegue. Esa es una mentira, güey. No creo que exista una sola alma en la tierra que se vuelve figura pública y no se llega a despegar en algún sentido. Sí. Creo que es matemática, güey. O sea, es una realidad. Pero la vida siempre te va a aterrizar, güey. Y te aterriza duro. No es nada sutil. Yo después de Rebelde, pasaron tres, cuatro años en donde me despegué completamente. Me aislé de mis amigos, no quise ver a nadie, porque era demasiada la energía. Ajá. Pero esa aterrizada me ayudó muchísimo después a decir, a ver, ¿qué quiero? No, pues la fama, todo ese universo no me llena. Siempre trae vacíos. Entonces, más bien ahora buscas el prestigio. Buscas ya construir de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Como un artista que lleva mucho tiempo aquí, constante. Exactamente. Entonces, ya era construir ahí. Y ahorita te digo, vas a llevar todo lo que sí me late. ¿Qué le quiero dejar al mundo en realidad, no? Con todo lo que voy absorbiendo de esta filosofía, de la música y de poder seguir creando con un propósito. Y esa energía para una... Yo sé que eres una persona que te gusta mucho platicar de energías y de estar cerca de esos temas. Pero una persona es que no entienden ese tema de energías. ¿Cómo lo podrías explicar? O sea, como esa energía de estar tan arriba. Yo creo que, pues es como dicen, ¿no? Es un... Sí creo que estamos en un viaje... Es un aprendizaje. Al final creo que la vida es espiritual en todos los sentidos. Incluso tengo amigos que son súper prácticos y dicen, yo no creo en nada, güey. Sino en esto que tenemos ahorita. Pero al final también es un pedo espiritual, ¿no? Es un viaje espiritual, ¿no? En todo momento. Hay personas más pragmáticas que otras, pero sí siento que, como decía un gran amigo, si está en tu diseño, está en tu propósito, ¿no? Entonces yo creo que el diseño de algunas personas es hacer ciertos tipos de trabajos y otros es escribir libros, ¿no? Y hablar de espiritualidad y todo eso, ¿no? A mí creo que en mi parte es poder también transmitirle a la gente que... Todos los artistas al final son como cualquier persona, güey. En realidad sí es un trabajo nada más distinto, güey. O sea, distinto, pero es entretener, ¿no? Pero también entretener... Yo creo en el entretenimiento también que le deja cosas buenas a la gente, ¿no? Sí, como lo que tú buscas ahora es más bien esas cosas que aprendiste con más fondo. Exacto. Llevarlas a una escena que el entretenimiento tenga más fondo. ¿Eso es a lo que te refieres? Pues me gusta... Sí, creo que tenga más fondo. No prichar, ¿no? No, pues no. Pero incluso hablar a la gente de trascender tus sombras, ¿no? Que todo el mundo tenemos luz y sombra, ¿no? Ajá. Y pues me gusta hablar de esos temas en la música. Por ejemplo, lancé... Incluso antes de Rebelde, me metí en un proyecto con un gran amigo, Pérez George, músico productor. Hicimos un EP que se llama Sutil Universo. Y él decía a George, es que quiero hablar de la creación del universo, pero quiero hablar también pues del veganismo, porque me gustan esos temas. Y quiero hablar... Entonces fue a aterrizar juntos ese proyecto. Hicimos... Y de hecho el video, que logramos hacer hasta con poco presupuesto, ¿no? Que fue un video... Hicimos todo un planeta que se llama Sutil. Y es un planeta que te dice que a pesar de que el mundo entre en un caos, pues todo va a estar bien, ¿no? Como el universo te cobija. Por eso se llamaba Sutil Universo. Ok. Entonces para mí en esa época era... Yo antes de eso ya... Como que ya tenía el feeling de que algo iba a pasar en el mundo. O sea, algo bien denso. Ah, o sea... Ok. Entonces como que me llegó ese mensaje de decir, ah, pues voy a hablar de Sutil Universo. Como de saber que va a estar acobijado, ¿no? Que tú no estás en control y hay algo mucho más arriba que va llevándote. Sí. Es que siento que también como nosotros vivimos en un plano... Sí. Igual dile un plano 3D. Sí. Como que en nuestro plano puede parecer que es un caos, pero me imagino que te refieres a que en las dimensiones más grandes igual es... Me encanta que estemos en el serial, pero metafísico, ¿no? No, no, sí. Es que te gusta mucho la metafísica, ¿no? Me gusta mucho la metafísica, sí. Siento que es parte de mi esencia. Te digo, hay épocas en las que he sentido, digo, uy, no sé qué hago en esta industria. Ajá. Pero a la vez luego dije, no, claro, si la vida me puso aquí es como para compartir también esa visión de la metafísica, pues donde pueda, tal vez a nivel, ¿no? A nivel series, a nivel música. Es que yo creo muy fielmente que si Aristóteles o Platón existieran hoy en día, harían videos en YouTube. Bueno, TikTok tal vez ahorita. Es que al final es... Sí, es la evolución. Ahora esa forma de comunicación es así, ¿no? Sí. ¿Qué nos depara? Esa es la pregunta. Eso es lo curioso. Luego sí se puede tornar un poco distópico, ¿no? Ya estamos, siento que ya estamos en... Ya estamos ahí. ¿Sí sientes? Pero en el plano mayor estamos bien. Yo sí soy de los que, a ver, no meterme en temas conspiranoicos, pero sí es evidente que hay sistemas. Sí. Y hay niveles tanto de oscuridad muy grandes y niveles de luz también. Y creo que sí estamos... Yo en lo personal, luego en este viaje, sí siento que estamos con una transición, todos personal de luz y de evolución. Que es como de... O aprendes la lección o el universo te va a poner ahí tus lecciones de frente. Ok. ¿Y cuál es como... ¿Qué tan conspiranoico te pones en ese sentido? O sea, como ¿cuál es tu lado que dices? Ay, es que más que... Sí, está, me dice, me estoy poniendo locochonta. Ajá, pues más que... Es que te digo, suena nada conspiranoico, pero creo que me pasaba desde chavo. Ok. Es lo que te digo. Creo que en este análisis del universo sí decía, algo no está bien con... Te digo, lo pensaba con el sistema educativo, pero lo pensaba a mi alrededor. Creo que todos los sistemas van a cambiar, gubernamentales, escolares, los bancos, todo. Todo está cambiado. Antes tú podías tener el dinero. A mí me gustaba el efectivo. Y ahora es todo tarjeta. Y luego, ¿qué sigue? Y al final son números que no ves, que están ahí en la nube. Sí. Está cañón, pero te digo. Sí, va a haber una generación que probablemente no le toque ver el dinero en físico, ¿no? O que no entiendes... Yo creo que ni siquiera nos va a tocar. Nos va a tocar más bien que ya no estamos viendo el efectivo. Yo te digo, ahorita que he estado de viaje, ahorita que estamos de gira, ya hay lugares donde no te aceptan el efectivo y es pura tarjeta. Sí, en Asia, ¿no? O puro código QR. O código QR. Entonces, sí está pasando eso. ¿Y crees que en algún punto lleguemos como la... ¿Cómo se llama esta película de Justin Timberlake? Que cambiabas tu tiempo por cosas materiales. O bueno, si eres tu efectivo. Esa es una buena analogía, ¿no? Esa película. No sé si tú crees que lleguemos a ese nivel de tiempo. Ajá. Pues, digo, ¿cuánto tiempo estuviste de gira mundial con RBD? ¿En esta última fase? O bueno, ¿la primera? La primera, creo que en los más largos, dos años más o menos. Y eran dos años de que todos los fines de semana sin ver a nadie, familia, solo ver a la gente que está en el grupo. Sí. Digamos que habían dos meses de break y luego ya otra vez de gira. Ajá. Hay muchos sacrificios. A mí me pasaba que cuates se casaban o eventos familiares o con mi pareja. Era muy difícil, güey. Yo tener pareja en esa época era casi imposible. Sí. A menos que te aguantara ese ritmo. Pero sí sacrificas muchas cosas, güey. Que creo que lo valen, ¿eh? Sí. A la larga cuando... Sobre todo creo que esos sacrificios lo valen cuando realmente es algo que te gusta. Sí. No, donde sientes, siento que a mí en lo personal, cuando estoy haciendo cosas que realmente me gustan, es como un niño. Ajá. Que no... Pues si un niño al final no obedece, es libre. Ajá. Y siento que ahí es donde el tiempo no existe. Creo que el tiempo se empieza a hacer más presente cuando estás haciendo algo que no te gusta. Porque no estás alineado con el creador. Bueno, esa es mi... Sí, sí, sí. O sea, no estás alineado con tu propósito, ¿no? Con tu propósito. Ajá. Sí, te digo. Un cuate decía eso, ¿no? Si está en tu diseño, si está en tu propósito. Y se me quedó muy grabado eso. Porque luego hay mucha gente que no sabe qué hacer. Ajá. Yo siento con gente que me dice, ah, pues yo quiero ser famoso. Pero al final ese siento que no es el fin. Sí. ¿No? O sea, realmente, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te dice tu esencia? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer tú? O que igual esa es como de que la primer capa de lo que quieren hacer. Exacto. Pero es como... Te lo expresan como un sueño más que como algo que estén luchando por hacer, ¿no? Exactamente. No, y al final creo que ese es también el poder de la televisión o del entretenimiento que tiene. Para bien y para mal, ¿no? Creo que al final no creo que todos estén hechos para eso. Sí. Hay gente que tal vez está hecha para otra cosa, pero te venden esa ilusión y dicen, ah, pues yo también quiero esto. Sí. Pero por eso digo, es muy importante. Yo sigo analizando mi diseño hasta hoy en día, porque cambio. Hay veces que digo, puta, sí me gusta esto, pero le quiero dar esta vuelta de tuerca y quiero aprender. No sé, güey, me he puesto luego a ver jardinería, güey, que me gusta y me da paz, güey. Ok. Literal abrí una cafetería en Valle de Bravo y pues estoy en la naturaleza, de repente regando las plantas, preparando sándwiches. O sea, porque son de los detalles que me llenan, güey. Ok. Que esas simplezas de la vida, que sí creo que es donde más, bueno, yo por lo menos, voy a estar ganando un premio frente a muchas personas, pero te llena más hacer un sándwich, güey. A ese nivel, güey. Sí te salen bien los sándwiches, entonces. Me salen bien los sándwiches, es decir, me salen bien los sándwiches y por eso me metí en esa parte de la cocina, porque me gusta, güey. Ok. Aprendí a cocinar dentro del veganismo, güey, porque es una decisión. Un día de repente dije, voy a dejar de comer carne y me puse a... ¿Eres vegano? Sí. ¿Desde cuánto tiempo? Nueve años. Ok, ya es. Sí. Entonces, pues es algo que me gusta. Me gustan los animales también y todo el asunto, pero fue una decisión, de repente, de la nada. Voy a probar, dejar de comer carne y así pasaron muchos años. ¿Pero fue una decisión como de salud o más bien como de amor por los animales o una combinación de ambas o no sabes? No sé. Si te soy honesto, no sé, un día dije, voy a dejar de comer carne y así pasaron nueve años. Ok. Entonces, pero sí, claro que me gustan los animales y siempre les tengo respeto. ¿Pero eso vino de un cuestionamiento? No. ¿No? Yo siento que fue un llamado ahí de arriba. Ok. Sí. Porque... No es fácil, ¿eh? No es fácil tampoco porque luego no tienen muchas opciones. Temas de salud, hay épocas, ¿no? A cada quien le va diferente, ¿no? Sí. Es que me da la impresión de que te cuestionas mucho y como que no sé si eso, ¿cómo te haga sentir? Pues, no, no. Siento que tuve mis etapas de más cuestionamiento, ¿no? Pero ya ahorita como que más bien aprendiendo a fluir con la vida y ahora sí que yéndome con... Pues, sí, con el andar de la vida, ¿no? De la carrera, te digo, ahorita escogiendo más mis proyectos, lo que quiero hacer, güey. Ajá. Con esa libertad creativa. De hecho, para todo el tema del tour también tuve la oportunidad de estar metido en todo el proceso creativo. Porque nosotros estuvimos hablando años para hacer ese reencuentro. Sí. Porque, pues, tienen hijos, ¿no? Las chicas y todo el asunto y ya la familia. Entonces, era más complejo. Ajá. Y yo un tiempo estuve cerrado a volver porque, pues, también se dieron cosas muy densas, ¿no? Cosas muy padres, pero muy densas. ¿Densas en qué sentido? Pues, densas en que yo cuando entré a Rebelde tenía 18 años, ¿no? Sí. Entonces, estaba viviendo muchas cosas a una edad muy temprana, güey. Pero, pero, denso, pues, en el sentido que esos niveles, de repente, estar viajando por todo el mundo y conciertos y la gente. Cuando llegábamos las primeras veces a Brasil, primero que estaba con Poncho en el avión, nos asomábamos y, de repente, veíamos una masa de gente afuera del aeropuerto. Eran como 100 mil personas. Ajá. Y cuando llegamos a Brasil la primera vez, pues, la gente se desmayaba cuando nos veía. Entonces, ver eso es como, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Sí. En ese momento, ¿lo podías digerir o sientes que lo digeriste como años después? Porque si es mucha información para una mente de 18 años, como decís. Es mucha información. Es mucha información. Este... Ya con el tiempo le vas agarrando, ¿no? También no tomártelo personal. Saber que no eres tú per se, que eres parte de un proyecto. Sí. Eso fue lo que el tiempo me enseñó y la madurez, ¿no? Pero yo creo que nunca se trata de nosotros, en realidad. Sí sumamos al proyecto, pero Rebelde era un toro, güey. Un engrane. Un engranaje súper grande, güey. Que ese se va a mover, estés o no, güey. Oye, y ese... Ahorita que lo reviviste, ¿cómo lo volviste a vivir? O sea, ya con... O sea, eso que aprendiste de... Ah, es que no soy yo el que mueve esto, sino esto. Somos un montón de gente atrás. Sí. Eso lo digeriste después de la primera gira que hicieron, cuando todavía estaba la novela, o ya ahorita en esta segunda etapa. No, en esta segunda etapa. Ok. Sí, ya precisamente porque ya vivimos todo el pico una vez. Y el bajón. Después el bajón, la vida te aterriza, que está muy bien. Es parte de... Es gravedad, literal. Me enfoqué en los proyectos personales, tuvimos pláticas, y ahora en esta segunda fase, el poder ser parte de todo lo creativo, todo lo que vimos en el pasado que podíamos mejorar. Yo en el personal me metí en todo el proceso creativo, ahora también como empresario en todo este asunto, como socios. Sobre todo, poder ser el artista 360, güey. Y cuando tienes 18 años, pues estás pensando luego de te echar un trago, güey. Sí, no, y que aparte hay muchas responsabilidades que en su momento no tenías porque pues está como... Y la música ha cambiado mucho. De hecho, esa es una pregunta que te quería hacer. Ha cambiado mucho. ¿Qué tan diferente lo ves en ese momento? Que me imagino que ahora estabas más enfocado en como, ah, tengo que actuar y tengo que cantar bien las rolas. Y ahorita sí es como de, ah, es que con quién vamos a producir y con quién... Yo te puedo decir que en el momento, sí hubo momentos donde tuve un poco de conflicto con el tema musical porque yo entré... Yo entré desde... Mi papá tocaba la batería, nunca lo dejaron ser baterista y yo a los 10 años empecé a tocar la batería. Siempre me gustó, escuchaba el metal, me encantaba Iron Maiden, Dream Theater, son las bandas que escuchaba en su momento. Entro a Rebelde en la parte actoral y en la parte musical y de repente yo decía, ay, yo no sé si hubiera tocado yo esta música. Sí. ¿No? Porque venía a escuchar otros géneros. Pero se vuelve parte de ti, ¿no? Al final creo que la música, y eso es lo que te va a enseñar en la madurez, puedes escuchar cualquier género musical y no están peleados. Creo que eso lo entienden un poquito mejor en los Estados Unidos, en algunos otros lugares. Ajá. Aquí como que llevo después esa ola de entender que no importa el género, es música, ¿no? Sí. Y hay buenos músicos en cualquier género, ¿no? Y es súper respetable. Yo cuando empecé a trabajar con compositores así cañones, pues veía, ¿no? Porque yo en ese momento no componía. Como que fue con el tiempo fue que fui aprendiendo y descubriendo esa parte de mí. Pero empecé a abrazar todos los géneros musicales, ¿no? Y me han alimentado muchísimo, que han escuchado de todo, literal de todo. O sea, estabas más cerrado antes. Está un poco, pues estaba más chavo. A tu género, ¿no? Exacto. Así como de, la verdadera música es el metal. No, o sea, sí me gustaba el otro tipo de pop. Me gustaba mucho el pop alternativo. ¿Como qué? ¿Qué escuchabas en esa época? ¿En esa época qué escuchaba? Pues bueno, en realidad me fui. Las bandas que más escuchabas sí era Metallica, Iron Maiden, del metal. ¿Qué bandas? Creo que unos años después me empezó a gustar Friendly Fires. Fue una banda ya muchos años más después. Phoenix me gustó. Bueno. Yamiro Quai. Bueno, de esa época empezando como otro tipo de funk y todo eso. Yamiro Quai fue uno de los artistas que me gustó mucho. Ochentas también. Prince siempre ha sido una influencia muy grande. Se me hace un... Sí, Prince. Se me hacía... Adelantadísima su época, ¿no? Adelantadísima su época. Y sobre todo esos artistas que están... Tienen unos mensajes poderosos, Prince también. Sí. Y como de ese despertar sexual que provocaba y... Totalmente. Prince... Hay una cosa que aprendí hace poquito. Que Prince tenía esta onda de que él sentía que los discos se tenían que turear antes de sacarlos. O sea, que tú tenías que presentarlos en shows... Antes de lanzar el disco. Antes de que lanzara el disco porque la gente que te iba a ver son tus verdaderos fans. Claro. Y eso eventualmente evolucionó ahorita que hay este concepto de los listening parties, ¿no? Que es como sacan el disco y hacen una... Reúnen a los fans en un estadio y escuchen el disco antes. Pero estos son mensajes que Prince tenía en los ochentas. Es que, ¿sabes qué se me hace interesante? Como realmente estos artistas... ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que realmente soy y le quiero transmitir? Ok. ¿No? Al público. Porque también existe esa parte de la industria en donde... Creo que se vive una etapa en donde... ¿Qué está escuchando a la gente? Sí. ¿Y qué pasa hoy en día todavía? Eso depende de cada artista, ¿no? Pero que creo que es muy válido... O sea, que se está escuchando en industria y todo. Pero de esos artistas me gusta mucho que eran mucho su esencia. Escuchaba realmente su esencia en todo el disco. Artistas como Prince, este... Digo, Yamiro Cuay. Me gustaban mucho los que eran como lead. O sea, como... Freddie Mercury me gustaba mucho. Siempre me ha gustado Queen. Pero también me gustó la parte solista de él. Digo, no. Es diferente a Queen, ¿no? Pero me gustaban mucho los frontman. Todos los que eran como muy poderosos sobre el escenario. Michael Jackson, evidentemente. Ok. Tu época también de Michael Jackson. ¿Y algún momento sientes que podrías explorar esa parte musical? Porque sí has lanzado tus proyectos, pero más en la onda independiente, ¿no? Sí, he lanzado más en la onda independiente. Pues ahorita sí. Yo creo que también incluso con esta madurez y todo lo que aprendí también con esta gira, me abrió mucho el mundo también a lo que se está escuchando. Ha cambiado muchísimo. O sea, de mi generación a lo que se está escuchando y todo es adaptarte también a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Ajá. Creo que sí, adaptarse es como morir, la verdad. Sí. ¿Cuál fue la última, el último género o cosa que escuchaste que dijiste? Ah, esto, ¿a poco los chavos están escuchando? Es que yo siento que esa apertura se dio por el internet. O sea, sí. Porque sí, a mí también me tocó esa etapa de, no, es que yo escucho metal y solo escucho metal. Sí. Pero ya como, pues de los milenios a los centenials, ya es como de, ah, no, es que a mí me gusta Metallica, pero también me gusta el K-pop, entonces es como... Ya es así súper extremo. Sí, y es por una apertura de tener acceso a todo, ¿no? Antes era como tengo 20 dólares o X cantidad en el país de Latinoamérica que me estén viendo. Sí, sí. Y solo puedo comprar este disco o este disco. Entonces te casas con uno... Te casas con un artista o... Yo, por ejemplo, todas esas bandas era porque, no sé, papá y amigo que era músico nos regaló un disco de Metallica y, claro, ching, creo que fue el primero que me regalaron de Metallica. O por el hermano, por tal, ¿no? Y como dices tú bien ahora, pues de un artista te lleva a otro y descubres otro, ¿no? Entonces ya hay una conexión y muchos géneros. Es muy interesante. Yo siempre me hago la pregunta más bien hacia dónde va la música. Porque si te pones a pensar en el rock, había un movimiento social detrás de mucho del rock. Y el rock ahora se ha perdido mucho también. O sea, hay... ¿Sabes qué banda me gusta mucho que escuché hace poco? Polifia. Ok. No sé si los has... No los he escuchado. Es una bandota. Son unos chavitos súper virtuosos. Yo estuve en mi etapa en donde me ponía a estudiar, incluso en la primera fase de la gira. Ajá. Yo, Katieri, que es uno de los bateristas que estuvo con nosotros, percusiones también en la gira, nos poníamos a ver videos, DVDs, y estudiar Dave Weckel y todo esto. O sea, rudimentario así, forzoso de una hora. O sea, batería. Ok. Porque siempre me ha gustado como la preparación musical. Y ahorita en esa etapa, entonces, o sea, vas a sacar un disco, ¿no? Ahorita estoy... Justamente ahorita estoy en el proceso. Estoy en el proceso de pensar en los conceptos, porque siempre me gusta armar todo el concepto de qué es lo que quiero hablar, qué es lo que estoy pasando en ese momento. Y siento que ahorita estoy en una etapa de... Creo que es un tema como de más vulnerabilidad, de mostrar completamente tu verdadera esencia. Ok. Y hablar de eso, ¿no? Estaba componiendo todo el tema de heridas del ser humano y todo el asunto. Que creo que ahí está la transmutación también. Entonces, quiero clavarme un poco en eso. O sea, ¿la transmutación viene de curar tus heridas? Sí, creo que viene mucho de curar las heridas también. O las sombras. ¿Cuáles son tus sombras? Porque ya es como la segunda vez que me decían las terceras que me decían las sombras. Las sombras. Yo creo que... Yo siento que hay muchas partes en mi vida en donde no me sentí identificado con nadie. Yo creo que todos. Todos llegamos a un punto en donde no me sentí identificado. Soy especial. Soy único. No, o sea, sí, pero claro, también tienes sus sombras. No dices porque todos queremos pertenecer, ¿no? Y hubo una etapa en la que la chavilla decía, es que sí me siento muy diferente a mis cuates. Entonces, es porque ya llevaba trabajando toda la vida. O qué era, ¿no? Pero después con el tiempo me di cuenta que todos somos realmente diferentes. Y eso es lo que nos hace únicos. Y es entender eso, ¿no? Que realmente somos diferentes. Y así es. Y está bien. Y esta parte como de trabajar... Trabajarse el ser humano en ser más completo. Y todo este tema de inteligencia emocional también es algo que me gusta mucho. He estado trabajando. No dejarte llevar como por las emociones. Eso, fíjate, que mucha gente no lo sabe. Ya lo he hablado un poco más, pero yo ahí conocí a mi chavo en un curso Medium porque me gustaba mucho el tema de canalización. Entonces, a mí me pasaba mucho a los 15, 16 años que me llaman escritura automática, lo que te llegan mensajes y empiezas a escribirlos. Entonces, decía, ¿a dónde me llegan esos mensajes? Porque me meto a este curso Medium y empecé a trabajar más esa cuestión de canalización con ángeles y todos estos seres más metafísicos. Ok. ¿Y cómo funciona esa canalización? ¿Y con qué propósito se hace? Pues yo te digo, empecé como desde el lado creativo. Yo lancé antes incluso de la gira un tema que se llama Heal Together, que estaba en una cafetería y de repente empecé a canalizar ahí sentado. Me empecé a llegar con mi información de hablar sobre precisamente la sanación del ser humano. O sea, que todos estamos en un proceso de sanación. O sea, que toda la vida es sanar, en realidad. Y hasta sanar, o sea, demonios que vienen de otra generación, ¿no? Exactamente. Eso es lo que también es. Exactamente. Exactamente. Entonces, exactamente. Incluso de tus familiares. De tus papás, de tus abuelos. Exactamente. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Y todo eso precisamente de sanar, ¿no? Porque creo que los papás te dejan lo bueno y lo que te toca trascender. Sí. ¿No? Entonces, eso está muy interesante. Yo siento que hay cosas que, no sé, mi papá que logró trascender en su vida ya no me tocaron a mí. Y así pasa en el árbol genealógico. Pero bueno, uniendo ese tema es como, me llama mucho la atención todo ese tema complejo, ¿no? Del ser humano. Siempre me ha llamado eso. ¿Y tú crees que esas canalizaciones, o sea, de dónde vienen? ¿Crees que estamos como conectados a una nube más encima o son, es Dios? No sé si escuchaste el caso de esta. Era una chica, una ejecutiva, no sé, que estaba metida como en todo el tema de, no recuerdo su nombre y ahí todo. Y dicen que un día como que descubrió qué había detrás de esta realidad y un día la desaparecieron. Le habló un familiar, le dijo, oye, ¿qué hay? ¿Qué es la vida, no? Y no pudo contestar y de repente la desaparecieron. No me acuerdo cómo se llama el caso de esta chica, pero sí creo que es una simulación, sí, definitivamente. O sea, ¿sí crees que vivimos como esta onda de la Matrix simulación? ¿En realidad estamos como baterías? ¿Cómo lo ves más literal? Espero que no. Es que eso es muy oscuro, ¿no? Esa es la versión oscura. No, yo sí creo que definitivamente yo lo he visto, lo he sentido, ¿no? O sea, yo creo en Dios, pero más como un tema de energía, ¿no? Definitivamente que es una energía muy poderosa que sí nos contiene a todos, definitivamente. Eso sí lo creo. Pero así como hay energía, sí creo que gente lo usa. Que creo que la maldad es una forma de egoísmo muy al extremo, ¿no? O sea, al final es un egoísmo la maldad. Entonces, pero sí creo que estamos en un tipo de simulación. No sé si como Matrix, pero sí, definitivamente una simulación es de que somos seres, almas en un cuerpo físico, ¿no? Ok. O sea, sí creo eso, sí. Ya que estamos viviendo como una estructura que nos impuso, quién sabe. No, sí creo que, o sea, sí creo que es lo que tú. Yo creo que cuando entras a este plano hay definitivamente fuerzas oscuras y hay, claro que las hay. Pero también creo que existe libre albedrío, ¿no? Y venimos a vivir esa realidad. Queremos, hay un concepto cabalista que me gusta mucho, que es el pan de la vergüenza, ¿no? O sea, si te vas a correr una carrera y de repente digo, no, ¿sabes qué? No vas a correr. Te cancela la carrera, te voy a dar la medalla de oro directamente. No, ese es el pan de la vergüenza. O sea, sentirías que no te lo ganaste. En realidad habría una sensación oscura de que no te lo ganaste. No te sentirías realmente victorioso. Entonces quieres correr la carrera, ¿no? Entonces los cabalistas te dicen, así es la vida. O sea, realmente quieres pasar por las pruebas duras de la vida para trascender y evolucionar. Ok. Son conceptos muy interesantes, la verdad. Sí, y ese concepto de ganarte el pan. O sea, porque es que no quiero regresar otra vez a Rebelde y como estar tan alto y no bajar, pero me imagino que usted pega muy cabrón el estar muy arriba y de repente como que chance de bajar un poco y es como ya eres esta figura enorme, pero me lo gané o siento que tengo que seguir un conflicto todavía para seguir creciendo como humano. Yo creo que sí, yo creo que lo complejo es sostener ese ritmo de vida. Es un poco antinatural. Yo creo que los años que se vivieron, lo que te mantiene ahí a flote y lo más cuerdo posible es el amor de la gente, realmente la gente que sí te quiere ver, ¿no? Que paga un boleto y va a los conciertos y la gente que te da su apoyo. Pero en tu vida personal sí es un rush completamente, te digo, te desconectas completamente de todo. Sí. Creo que eso también te lo da esa etapa en la que tienes 18 años. En esa época, eres un adolescente que está creciendo y todavía te estás formando. Sí. Incluso tus ideologías, qué es lo que quieres de la vida realmente y todo. Yo siento que maduras realmente, digo, hay de persona a persona. Yo creo que siento que después de los 25, 26, fue yo realmente que empecé a sentar más como de qué es lo que quiero en la vida, ¿no? Y siento que todavía de los 30 entra otra etapa. Seguramente los, yo tengo 37 ahorita. Y mi hermano. Entrando apenas a la flor de la juventud. Exactamente. Pero ya mi hermano que va por los 50, uno de mis hermanos, me dice, los 40 son la mejor edad, la mejor etapa. Y ahorita en los 50 me dice, son la mejor etapa. Entonces, no sé si alguien lo diga a los 70. Pero sí, definitivamente, yo estoy disfrutando más ahorita esta etapa de mi vida definitiva. Porque ya tengo más de lo que quiero y que es lo que no quiero. Ok. Sí, ya tuviste como el extremo de, tú quieres esto. Y me imagino que también eso es a lo que se refiere mucha gente cuando dicen lo de, lo difícil no es llegar, es mantenerte, ¿no? O sea, mantener ese estilo de vida. Eso es lo más, eso es lo más cañón. Mantenerse. Y yo creo que solo te mantienes si realmente es algo que disfrutas hacer. Ajá. Si no, no, es muy difícil sostenerlo. Yo creo la verdad. Y digo, cada miembro ha de pensar diferente, ¿no? Pero ¿tú crees que todos como que querían estar en esa cúspide todo el tiempo? ¿O eso provocó también un poco una separación de la banda? Sí, yo creo que desde el principio sabíamos que tenía fecha de caudicidad. Sí. Porque todos venían de diferentes caminos. Entonces sucede este fenómeno, nos juntamos, nadie se lo espera. Pero ese fue un fenómeno porque no se planea. Fue espontáneo. Y ya cada quien sabía, pues, a dónde quería ir, ¿no? Lo extendimos y todo. Es como ahorita, es un reencuentro. No va a ser para toda la vida, es una realidad. Pero sí se puede extender dos, tres años más. No sé, tal vez sí. Pero sí también tiene fecha de caudicidad. Lo padre es que al final el sello rebelde, pues, se queda ahí. Es un poco atemporal. Justo lo hablamos. Me recuerda un poquito como a Friends, ¿no? Que pasan generaciones y se avientan la serie. Hay algo en eso que también se vuelve atemporal. Y por eso vuelven a hacer proyectos con la marca y todo el asunto. Sí, pues, nostalgia, ¿no? Es nostalgia, sí. Es nostalgia. Y este proyecto venía de Argentina, precisamente. Y ellos, creo que eran cuatro más bien los que cantaban y todo. Pero ellos tuvieron mucho éxito en Israel y en Egipto. Otros mercados completamente distintos. Y, pues, al final, ahí sí quien canalizó la idea de rebelde, pues, muy bien, ¿no? O sea, este concepto de rebelde. Oye, ¿y cómo ves eso? Siento que eso pasa mucho, ¿no? Lo de que hay un concepto en Argentina, en Argentina en específico, y lo traen a México y pegan, o sea... Tienen muy buenas ideas. En Argentina, yo acabo de ir por primera vez hace poquito y sí me vuela... A Buenos Aires fuiste. Ajá. A mí me encanta. Yo me acuerdo que es bien curioso porque estaba yo con un cuate y nos metimos sin pagar a un concierto de Matis Yahu. Ok. Que mi cuate así me dijo, wey, vamos a pasar aquí en Argentina, en Buenos Aires no te dicen nada. Entonces nos pasamos y nos quedamos ahí bien, pero no estábamos en el asiento hasta que nos sacó un policía. Pero el tema underground de Buenos Aires, de música y todo está, es impresionante. Creo que hay muy buenos músicos, hay muy buenas ideas. Y todo esto, sobre todo, guiones originales de películas incluso. Hay muy buenas películas, hay muy buenas series también de allá. Sí, como que tienen una parte cultural diferente. Totalmente. Como España, que también hay muchos proyectos que vienen de allá, ¿no? Sí. Que luego se adaptan aquí. Y bueno, y en México también tenemos muchos, o sea, hay mucho contenido creativo muy bueno también aquí. Tú estuviste en dos series con temática mística. Sí. ¿Eso fue coincidencia o te persiguen la espiritualidad? No, hay un tema bien interesante. Luego me cuestiono, digo, ¿será que sí realmente me tocaba interpretar ese papel o te lo ganas en una audición? Claro que creo que te llega, si tú estás preparado en ese momento, pues las oportunidades entran mucho más fácil. Pero cuando terminamos Rebelde, yo me acuerdo que iban a empezar una serie que se llamaba Cadabra. En esa época se llamaba tal cual. Que era de FX, ¿no? Esa era de Fox. Ajá. Ajá. Y era de las primeras series que se estaban haciendo con una calidad más internacional. Sí. Y ya tenían al personaje. Y de repente me hablan, aquí una productora en México me dice, ¿sabes qué? Tuvieron que bajar a este actor. Nunca supe por qué. Pero les urge tener al protagonista. Entonces ya fui a una audición. Y el día siguiente me dijeron, ya te quedas, te vas para Colombia. Y ya pues me tocó filmar ahí tres temporadas. Y era una serie de un... La gente lo comparaba como con Harry Potter, versión latina, pero en realidad tenía nada que ver. Sí. Porque cuando ibas viendo la serie te das cuenta que era un clon de Jesucristo. Es una compañía que agarró la corona, espinas, y con los restos de ADN que quedaron, clonan a Jesús, consiguen una María y clonan a Jesús. Y entonces te voy a hacer magia, pero en realidad son milagros. Ok. El escritor Andrés Gelós, así súper loco. Después hice una serie con él. Nadie la vio. Pero se llama de 2091, que era de ciencia ficción, con súper actores así. Manolo Cardona y varios actores así, súper chonch. Es un muy buen crew. Pero nos centró esa serie en la transición. La gente ya no estaba viendo la televisión como antes, sino las nuevas generaciones. Entonces siento que nos tocó ahí un cambio difícil. Sí, como entre digital y tele nacional. Sí, exacto. Entonces nos centró en ese cambio, pero siempre me han llamado temas de ciencia ficción. Me gustaría mucho meterme a futuro en temas más dramáticos, la verdad, porque siento que ahí realmente puedes mostrar la crudeza, los personajes crudos. Eso me gustaría mucho meterme en esos personajes. Tuve la oportunidad de hacer con Alejandro Chomsky, precisamente argentino, que falleció hace poco, Paz Descanse. Un proyecto que se llama El País de las Últimas Cosas. Y es un súper proyecto crudo, así, densa también esa peli. ¿De qué trataba? Pues es una novela de Paul Auster, que te habla también un poco del fin del mundo. Sí. Entonces es una novela que se llama El País de las Últimas Cosas. Y me toca hacer un personaje de un judío. Bueno, como rabino. Ok. Entonces me dejaron toda la mata, ¿no? Todas las... Sí, ahora sí que como paisano. Ajá. Y... Porque muchos del crew eran judíos, hicieron este proyecto. Y pues es una novela post-apocalíptica, ¿no? Donde incluso la gente quema cuerpos para tener... O sea, alguien muere y lo quemamos para tener energía en nuestras casas. Ok. O sea, está Denson. Ese fue el primer proyecto que hice ya súper crudo. Igual post-apocalíptico, como con el tema de ciencia ficción, pero ahora en drama. Ajá. ¿Y qué? Pero te gusta más la ciencia ficción. Me gusta mucho. Me gusta mucho, pero te digo, me llaman. O sea, son cosas que me llaman. Me pasó con Cadabra, con 2091. Tuve oportunidad de hacer otros proyectos también comerciales. Con Mariana Treviño me tocó hacer este... Cómo Cortar a tu Patán, que era una película completamente... Ajá. Y también se disfrutan. Son proyectos que también tienen sus retos y se disfrutan. Que es divertido. Que es divertido. Entonces, en ese lado actoral siento que también... Pues, vas viendo oportunidades, ¿no? Y dices, ah, voy a hacer este género, ahora voy a probar por este lado. Y ahorita que quieres hacer esa parte un poco más cruda, ¿se debe a algún suceso en tu vida? ¿O como nada más el experimentar otro...? Quiero clavarme más en personajes fuertes, definitivamente. ¿Fuertes, pero como más introspectivos? Más introspectivos. Que lleven una preparación más profunda. O sea, tipo de whale, así, o sea... Eso estaría, eso me gustaría, definitivamente. Personajes así súper, como dices tú, muy de adentro. Me gustan ese tipo de personajes. Como reconstruirte a través de... Exacto. Otro personaje. Creo que todos los actores tienen diferentes métodos, ¿no? Hay unos que están más... Yo no soy de los que... Si lloras, me gusta salir... Me gusta que cuando digan corte, te desapegas del personaje. Ok. Te desapegas del personaje. Yo, sobre todo, como todas mis etapas de obsesivo compulsivo, no era bueno clavarme tanto en los personajes. Ah, o si te llegaste a clavar mucho en un personaje. Con cadabra me pasó. Con cadabra me pasó con este personaje. Que era Jesucristo clonado. O sea... Exacto. ¿Y cuál fue el momento que te dijiste? Ah, creo que estamos muy... Es que en ese personaje me tocó... La verdad, ya en este tipo de proyectos, pues tenía yo... Estaba con Joaquín Cosío y con Damián Alcázar. Entonces, tenerlos a ellos dos de maestros era la mejor escuela. Y te quieres poner más pilas, me imagino, también, ¿no? Y te quieres poner al nivel, ¿no? Y aprendes muchísimo y... Pues cada quien tiene su método actoral, ¿no? Damián Alcázar me impresionaba. Todo lo que hacía. O sea, realmente se meten sus personajes muy desde adentro. Entonces, eso le aprendí, por ejemplo, a Damián Alcázar, ¿no? Clavarme mucho más a profundidad en los personajes y... Tal vez vas al super y estás clavado en el personaje. O vas al parque y te estás metido en ese personaje. Pero en cuanto digan corte, también podrás salirte. Ok. ¿Y cómo te metiste en ese personaje? O sea, ¿cómo te metes en un personaje tan real, pero irreal, no? ¿Por qué es...? Pues, en ese caso, yo creo que te digo, tener la guía de ellos. Felipe Martínez, que es el director de ese proyecto, también me guía mucho. Yo creo que ahí influye mucho el director. Sí. Yo como que siempre también desde Chavilló aprendí a escuchar a los directores y qué es lo que quería, ¿no? También te das cuenta, ¿no? Si vas por el buen camino, ¿no? Como que los vas leyendo. Ajá. Entonces, sí siento que por esa línea es escuchar mucho al director. Eso siempre me ayudó mucho. Ok. ¿Y en obsesionarte con un personaje como ese que estabas contando, en qué momento te diste cuenta como de, ay, creo que ya estoy siendo más... Yo no sé cómo se llama el personaje, pero... ¿Cómo se llamaba? Este, Luca. Estoy siendo más Luca que... Sí. ...Christopher. Sí, pues yo creo que fue más bien en la segunda temporada. Ok. Porque, digo, Andrés Gelos es un gran escritor, súper volado, con una profundidad, sabe de historia, cañón. Entonces, por eso se mete como en temas muy religiosos también. Ok. Porque nosotros cuando sacamos esa serie, fue... Sí, había de repente gente que nos escribe así, de no se metan con la iglesia. Siempre pasa. Sí, más en Latinoamérica, ¿no? Más en Latinoamérica, sí. Entonces, con esos temas religiosos, sobre todo cuando... Porque es una serie fuerte. Hay una parte en donde ves a su papá bañándose y está castrado. Y se ve que está castrado. ¿Cómo quién? O sea, le hicieron todo el asunto del cuerpo y se ve que está castrado. Entonces, los niños venían de ver los Simpsons. De repente veían eso. Pues había papás que sí sacaban de onda. Entonces, pero creo que en la segunda temporada se empezó a poner todavía mucho más denso porque tenía... Él vivía en una especie de fraccionamiento, un poquito con tintes de... Como de Truman Show, porque lo observaba... El escritorio. El escritorio. El lugar donde él vivía, no el personaje. Ya. Pero se empezaba a meter con fibras ya más delicadas como del sistema. Si realmente se fue a la luna o no se fue a la luna y es real esto o no. Ok. Entonces, se empieza a meter con temas controversiales. Ok. Con todo esto histórico y precisamente un poquito como antisistema y este tipo de cosas. Ya. Entonces, ¿ahí tú empezaste a entrar como en una etapa medio conspiranoica personalmente? Ya, creo que... No, siento que ya traía yo eso. Por eso también me jaló todo ese tipo de proyectos. Ah, entonces, ¿qué te la disparó mucho más? Me la disparó mucho más. Entonces, sí llegaba yo... Hasta incluso tuve alguna época... Decían que había un efecto Truman. ¿No me acuerdo? ¿Sí viste Truman Show? Sí, obvio. De hecho, hace poquito por primera vez. Se me hace... Yo era un poco cuando la vi la primera vez y te digo, esta serie tenía como muchos tintes así de que realmente si nos observan o no, quién nos observa o dónde venimos. Empezaban a entrar ciertas paranoias en ese momento. Como de... Todo gira alrededor de mí. No en ego, sino como de me están observando o que qué hay más allá, ¿no? Sí, como de todos me están viendo. Todos me están viendo. Cualquier cosa que haga me van a criticar o me van a... Exacto. Entonces, entré como en una especie de... Yo creo que es normal. Hay personajes en... También depende mucho en la etapa de la vida en la que estás, qué tanto te clavas en ese personaje. Yo me acuerdo que precisamente con Mariana Treviño, en unas escenas donde mi personaje termina con ella, lloraba y lloraba y lloraba. La directora me dijo, no, pues te doy tu tiempo. Y luego no podía parar de llorar. Estaba yo sacando ahí todo. Tú estabas... O sea... Estaba el personaje... Ahí, pues sí, lloraba. Decía, ya, pues siéntelo, siéntelo. Y no... Corte, no podía parar de llorar y estaba así todos en silencio, así bien incómodos porque yo no podía parar de llorar. Ajá. Y pues estabas sacando cosas ahí en el personaje porque se vuelve una salida también de tus emociones. Es normal. Sí. Hay etapas en las que puedes estar más vulnerable y pues lo notas en el personaje. Porque yo sí siento que todos los personajes tienen... Por más que actúes, no importa el mejor actor de la historia, va a tener una parte de él porque no te puedes desligar de tu cuerpo. Sí, sí, sí. De tu forma de pensar. O sea, al final sigues siendo tú inconscientemente. Aunque estés conscientemente en un personaje, inconscientemente estás operando tú. Sí, estás sacando... Estás ahí. O sea, que estás proyectando pedazos de ti, ¿no? Exacto. Has entendido la realidad a través de tus ojos que son los ojos de otro personaje, ¿no? Por más que te pongas una máscara, entonces sigues siendo tú. Entonces, es interesante. Y a diferencia, la verdad, yo siento que en mi caso sí hubo una etapa en la que también era como... Le dedico ahorita más a la música, más a la actuación y siempre la has hecho a la par. No ha sido fácil, la verdad, pero siempre en proyectos... No sé, tengo descansos de ciertos proyectos actuales, me pongo a trabajar en mis discos y viceversa, porque siempre me ha gustado la música. Y el primer disco que lancé, que se llamaba Somos, también tenía ese concepto. O sea, una canción hablaba del tiempo, otra canción hablaba de que todos venimos de la fuente, de la unidad, otra que se llama Sinfonía, que es la música de la vida. Entonces, todos siempre tenían ese concepto hasta cierto punto también sin estético. Fue una etapa en mi vida en donde de repente mezclaba yo las imágenes y los sonidos y toda la sinestesia, que también lo quería plasmar en los discos. Ok, entonces vienen cosas interesantes. Sí, es una experiencia. Tuve una oportunidad de hacer una colaboración cuando saqué el disco de Sutil Universal con unos audífonos. Entonces, tú llegabas, era un concierto chiquito, más independiente. Y te ponías los audífonos y veías, pues, videos conceptuales, este, con un sonido bastante interesante, ¿no? Ajá. Como que te contaba una historia a través de los sonidos y luego ya empezaba el concierto. Ok. Siempre me ha gustado mucho la mezcla de todos los sentidos en todo lo musical y todo. De como entender, pues, la realidad a través de tus sentidos. Y también me imagino que esos personajes que quieres interpretar o que has interpretado también es una forma de enseñarle a la gente como de, ah, este soy yo a través de esto, ¿no? Siento que también venimos un poco a eso, al mundo. Sí. A dejar tu percepción de la realidad. Totalmente. Para que otras personas conecten. ¿Te traes tu lado conspiranoico también o no? Es que no es conspiranoico. Es que yo sí creo que, o sea, que sí venimos y que está bien nacer y tratar de no dejar mucha basura en el mundo. Sí. Pero sí dejar cosas que son tu perspectiva, ¿sabes? Sí. O sea, yo por un tiempo hice stand-up comedy. Ajá. Y ahí es mucho el... Eso se me hace de lo más difícil, yo. Eso yo no podría. Yo no... Eso sí no podría. Es adictivo. Me imagino. Sí. Me imagino. Pero todo se basa en tu perspectiva de la realidad, ¿no? O sea, como de yo veo un tema como el súper, ¿no? Sí. Es que es algo bien banal. Sí, sí. De esta manera. Entonces yo creo que también como que a eso venimos, a contar historias de diferentes esquinas. Y entre más hemos crecido como humanidad, pues más historias hay, ¿no? Más historias. Por ejemplo, esta parte de la inclusión y personajes que igual ahora son LGBT o trans, esas cosas, porque pues sí necesitamos estas diferentes perspectivas para comprender esto que está bien raro, ¿no? En todo, claro. Que al final luego te cuestiones y dices, nadie sabe qué hace aquí en realidad. No, como que a veces, hay veces donde dices, ¿qué hago aquí, cabrón? Ajá. ¿No? Yo creo que nos pasa todo. Te digo, yo creo que nos pasa a todos los seres humanos. De repente dices, y ahí es donde yo me recuerdo mi propósito, ¿no? Ajá. No, y la familia también, pues te aterriza en esos sentidos. Quiero meter como muchos proyectos también como de salud. Sí. Pero más como en el tema integral del ser humano, ¿no? De poder tener herramientas como ser humano. De que no te jale la depresión, de que puedas tener una inteligencia emocional. Sí. ¿No? En la vida, este, pues también las nuevas generaciones. Sí. Y todo en general. O sea, creo que las generaciones se suman y, vean, siempre me gusta mucho el tema social. Como hacia dónde va el mundo. Creo que sí va relacionado con una, pues sí es una evolución. Creo que va, es una evolución en todos los sentidos. A través de la sanación. A través de la sanación. Creo que vivimos etapas muy oscuras, ¿no? Son tiempos muy oscuros, pero también salen personas o cosas muy luminosas también de eso. O sea, sí creo que pueden caer muchos sistemas. Yo creo que ya se viene pronto, que van a cambiar muchas cosas. O sea, puede haber una presión, pero a la vez eso va a detonar que mucha gente como que se quiera... Se libera. Se libera. Ajá, se libera. Entonces, creo que compré un libro muy interesante. No recuerdo la autora. Una mujer. Pero te hablaba como de la quinta dimensión y te explica como toda la transición de lo que viene, ¿no? En la cuestión de cómo vemos el mundo, cómo nos tratamos, la empatía entre los seres humanos. Sí. Y todo esto. Pues creo que con el AI y con la computación cuántica van a cambiar muchas cosas que todavía no entendemos. Yo tengo mis hipótesis ahí con el AI. ¿Por qué? Pues, no sé, siento que... Digo, ya está más clavado. Luego sí he sentido que el tema del AI tiene su lado muy positivo, pero también súper oscuro. Sí. O sea, yo me he puesto a pensar, ¿cuál es el grado? ¿Qué es lo más alto que puede llegar la oscuridad? Y es jugar a ser Dios. Entonces, si al ser humano lo desconectas del creador o de la fuente donde viene... Sí, ya lo puedo hacer yo. Ya lo puedo hacer yo, ¿no? Creo que ese es el riesgo de la tecnología a unos años para acá, si no se controla. Porque si te alejo de la visión, no por ser religioso, pero de lo que es, de la fuente, de donde tú creas que te da esa esperanza y esa divinidad, si te desconectas de ella y te ponen otro ser que no es, pues es una manipulación también. Sí, es otro tipo de... se va a otro lado como el propósito que tenía esta expresión, ¿no? Exacto. Ahí yo creo que lo que hablamos justamente de los sistemas y todo ese tema como más oscuro es la parte más oscura, como el nivel más alto de poder, siento que sería jugar a ser Dios. Más allá del dinero, ¿eh? Mucho más allá. Porque hay gente que realmente le interesa el tener control sobre otros seres humanos. Y siempre ha existido la humanidad, creo. Entonces, no es nada más que ahorita ha evolucionado. O sea, el fondo siempre es igual, pero la forma ha ido cambiando. Claro, claro, claro. Pues es como la anécdota... Dio un anécdota, pero la analogía de la Torre de Babel. Exacto, exacto. Que han construido un lugar para llegar al cielo. Exactamente. Oye, de verdad es que muchas gracias por esta cita. Me llevo muchos temas. Con ganas de una segunda parte. Con ganas, seguro, güey. Pero ya con un cerealito, güey. Sí, pero con un cerealito. O un helado vegano. ¿Por qué el cereal? Te preguntaba, ¿por qué el cereal? El cereal une a la gente. Sí, es verdad. El cereal une a la gente. Y hay lugares de cereales, yo sí he visto, no he podido ir, pero sí hay lugares. Bueno, aquí en México también, ¿no? Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Exactamente, exactamente. No, pero lo que te decía es la unidad. Y creo que está padre el concepto de cereal, porque regresar, siento que muchas veces cuando yo me pierdo, volteo a ver a mi niño interior o al niño, que siempre está ahí, ¿no? Yo creo que ese niño siempre está ahí presente. Y eso es a mí lo que me aterriza. Cuando de repente estoy perdido, a ver, ¿qué le gusta al niño? Christopher, comer cereal. Iba así de que estoy bien perdido. Unos sucaritas ahorita. Un cereal ahí, sí, sí, totalmente. Chris, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Nos fuimos metafísicamente. No, está chido, me encanta.